La Administración Municipal tiene a bien anunciar a la comunidad que ya contamos con la intervención o los permisos y los requerimientos para poder intervenir el predio del tercer carril, el predio conocido como el PC06. Ya tenemos las escrituras, tenemos los documentos que nos acreditan propietarios del predio para poderlo intervenir y realizar el acta de entrega a la gobernación, quien es el contratante de la obra, y así proceder y autorizar al contratista para que inicien los trabajos. Ya haciendo el acta de entrega formal y la autorización al contratista para que empiece a intervenir el predio, pues las obras llegaron hasta el punto límite del predio. Ya podemos continuar con las obras que se requieren o las que están diseñadas para ese sector.